Todos tenemos vidas independientes, pensamientos personales y comportamientos únicos, por lo tanto tenemos la plena libertad de expresarnos como mejor nos parezca. No es necesario que las acciones, deseos o expresiones de los demás tengan por qué agradarte. Tienes actitudes que no son aceptadas y a nadie debe importarle. Hace parte de tu idiosincrasia y como tal gozas de libre expresión. El detalle está cuando las personas deciden entrometerse en la vida de los demás. Si se detuvieran a pensar por un momento sobre lo que están haciendo, su cerebro les haría comprender que sus propias vidas no son un ejemplo y no tienen derecho alguno de opinar, juzgar o señalar la vida de los demás. Se debe tener en cuenta que el solo hecho de inmiscuirse en vidas ajenas se da a entender que la vida propia carece de sentido, que es aburrida y monótona. Y es que sacar tiempo y destinar pensamientos para opinar sobre lo que poco o nada debe importarnos sobre las personas es increíblemente estúpido y admirablemente ridículo. ¿Quién en su sano juicio mental y productivo perdería el tiempo dedicándolo a otros que ni siquiera piensan en ellos, es decir, viven pendiente de lo que hacen o no los demás, mientras ellos viven sus días de alegría, como debe de ser? Hay que tener una mente vacía y llena de desechos para tan siquiera hablar, opinar o denigrar sobre la humanidad de alguien más, ya que esto ningún beneficio traerá, ningún placer generará y ninguna situación cambiará. Lo que sí logrará será que estos desocupados mentales se ganen una incómoda carga negativa, pues la crítica es increíblemente destructiva y la burla es majestuosamente justiciera. Entre más se critique, más incomodidad se ganará, más perturbación mental se poseerá porque inexplicablemente la condición de los otros mejorará. ¿O acaso no se ha notado que de repente a la persona que se está criticando o burlando le cambia la vida, dejando un incómodo polvero y desaire a sus calumniadores o detractores? Esto es tan cómico como merecedero. Hay un pasaje en la Biblia que reza, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti. En juicio. Isaías 54.15.17 El mensaje es muy claro y directo. Respetar la vida de los demás y si se ha de mover la lengua, que sea para felicitar y motivar. Meterse en lo que no debe de importarnos es soltar la vida propia para alabarla de los demás. En el fondo, se le está haciendo un enorme favor gritándole al cielo que esa persona merece ser muy feliz. Esa es la razón por la cual a los criticados y por desgracia de los criticones, siempre la vida le sonríe. Antes de querer meterse en la vida de los demás, primero observa la propia y corrige esa montaña de imperfecciones que le roba luz a tu espíritu para depositarla en aquellos que sacuden inconscientemente tu tranquilidad. No te metas en lo que no te importa.